Hey kids, how are you? Here I am again. So kids, should I talk to you about the adjectives, the comparative adjectives, but we've got to approach some different comparative adjectives. We have right here some adjectives, normal adjectives, and some comparative adjectives. ¿Qué quiero decir? Que ahorita vamos a ver unos adjetivos normales, adjetivos, adjetivos, y unos adjetivos comparativos, o adjetivos en su forma comparativa, como los que vimos en la clase pasada. Recuerden, en la clase pasada vimos varios adjetivos, se los recuerdo que tenemos, por ejemplo, pretty, ya sabemos pretty es bonita, y ese es el adjetivo, y el adjetivo comparativo de este es prettier. ¿Lo recuerdan? Y así, tenemos también large, larger. Tenemos quite, quieter. Tenemos cheap, cheaper. Tenemos knit, knitter. Smarter, busy, busier. Y tenemos por último messy, messier. ¿Sale? Bueno, ahora tenemos un texto en la página número 39, y tenemos este texto. ¿Qué tenemos que hacer en ese texto de su página 39? Muy sencillo. Tenemos que identificar en cada uno de los, de las oraciones, a cuál de las personas que están abajo se refiere. Tenemos que colocar el nombre de la persona, bueno, el nombre a la cual se está refiriendo, por medio de los adjetivos que aquí nos aparecen. Ojo, voy a omitir la explicación de los adjetivos que ya vimos en la clase pasada, por cuestiones de tiempo. ¿Sale? Bueno, solamente me voy a enfocar a aquellos adjetivos que no hemos visto, que son nuevos. Si ustedes recuerdan, les repito, vimos en la página 36, los adjetivos en su forma normal, en su forma comparativa. Bueno, bonita, más bonita. ¿Sale? Y también vimos unos adicionales en su página número 38. ¿Sale? Que ahí se les adicionaron más, como es el caso de small. Bueno, en este caso ya estaba en su forma comparativa, como smaller, cleaner, hotter and older. ¿Sale? Entonces, aquí adicionamos algunos más. Aquí puse los adjetivos nuevos que aparecen aquí. Por ejemplo, en el caso de acá arriba, no necesito explicar estos por qué motivos, porque ya lo vimos en la clase pasada. Small y pretty. Ya los vemos. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo vamos a identificar, cómo vamos a hacer el ejercicio? ¿Cómo le vamos a poner el nombre a las personas de abajo? Porque los adjetivos nos van a dar su descripción y nos van a ayudar a llegar a cuál persona es cada una de estas oraciones. ¿Sale? Tenemos seis oraciones. Tenemos seis personas. Ya ustedes pueden ver que tenemos a Mitty, que es la primera. Dice, my friend, my friend Mitty. Is, es, small and pretty. Bonita. ¿Sale? Small and pretty. Entonces, ¿cuál tiene esa característica? Mitty. Es chaparrita, pero es bonita. ¿Sale? ¿Ya lo vieron ustedes ahí? Entonces, ya tiene ahí Mitty. Esa es la que tiene crumple con esas dos características, con esos dos adjetivos. Pasamos a la siguiente. Esa la voy a hacer yo, para que ustedes vean y así se vayan solitos a las demás. Luego tenemos, pero antes de explicar la segunda, quiero dejar en claro el significado de cada uno de los adjetivos que aparecen ahí. Algunos, yo se los puse los adjetivos en su forma normal, por así decirlo, como adjetivos adjetivos, no como adjetivos comparativos, que es cuando se le agrega esto de acá. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí tall, es alto o alta, young, joven. Recordad que ambos, todos estos son para ambos géneros, ¿sale? Tanto una mujer puede ser short, como un hombre puede ser short, ¿sale? Nosotros sí tenemos la diferencia de que le ponemos o si es masculino o al final si es femenino. Ellos no, ellos no tienen eso. Tenemos short, que es parecido al small. Short, short o small. Son muy similares. Generalmente para el small, generalmente se utiliza para algo chiquito, chiquito o algo pequeño, ¿no? Y el short generalmente se utiliza para estatura. Por ejemplo, yo a ustedes los veo como short, a ustedes pequeñitos, y ustedes a mí me ven como tall, ¿sale? Entonces, tenemos aquí ugly. Ugly, pues es una persona que no tiene rasgos físicos, pues, bonitos. Aquí lo dice tal cual, ¿sale? Tenemos noisy, noisy ruidoso o ruidosa. Alguien que hace mucho ruido, una persona que hace mucho ruido, o bien una cosa que genera mucho ruido también. Y tenemos aquí fat, una persona, pues ya sabemos, gordo o gorda, ¿sale? Bueno, y aquí algunos los tenemos en su forma normal de estos y unos en su forma comparativa. Ejemplo, pues ya lo que vimos aquí, small y pretty, lo tenemos en su forma, en su forma de adjetivo normal, así lo llamamos, o lo vamos a llamar así. Bueno, pero ahora tenemos acá de este lado, but, pero, but, espero, my friend, Paula, is, ¿cómo? Younger, and, y, n es, y, taller. Aquí están los adjetivos comparativos, o sea, young, ¿qué es young? Joven. Entonces, si es younger, más joven, porque la está comparando con la de acá arriba. Dense cuenta, hay comparaciones este y esta. Este lo van a comparar con estas características, por eso aquí utilizan, por ejemplo, en este utilizaron un adjetivo normal y otro normal, y aquí van a decir, esta comparación de esta persona, por ejemplo, y en la comparación de Dick, is quieter, más que, en cleaner, más que, exacto, entonces aquí es lo mismo, young, a comparación, Paula, a comparación de mid, is younger, más, más, más young, o sea, younger, más joven, y, taller. Si están hablando de mujer, obviamente es alta, tall, es alta, taller, más alta. Entonces, ¿cuál sería ahí? But, my friend, Paula, is younger and taller. Y tenemos, ¿qué Paula es esta persona? Efectivamente, este es Paula. ¿Ya vieron? Bueno, y ustedes se van a ir así. Aquí utiliza lo mismo, my friend, Dick, is noisy and big. Noisy and big. Este ya lo hemos visto, que es un sinónimo large de large, y big son sinónimos. Pueden utilizarse muchas veces de forma intercambiable, solamente en aspectos de tamaño, ¿sale? Les había yo explicado que big puede ser un sinónimo de significante o importante, ¿sale? That is a big event, ¿no? Es un gran evento, ¿no? Pero no necesariamente que sea de gran tamaño, sino es que es muy importante. Igual también puede ser de gran tamaño, podría ser, pero big también puede ser para cosas como algo importante, ¿sale? Y también para algo grande en tamaño, pero large no, large no más se enfoca en cosas de tamaño. Entonces, puede utilizarse intercambiablemente para cosas de tamaño, repito. Ok. Entonces, seguimos acá. Noisy and big. La primera de las dos, del par de oraciones como estas, estas dos y estas dos, la primera siempre va a llevar un adjetivo en su forma natural. Dice, my friend is noisy, noisy and big. So, ¿cuál sería? Y ustedes le ponen el nombre y ya dice abajo, my friend Gina is quieter, quiet, quiet, perdón. Quiet es alguien que no hace ruido en el salón, pero si dices quieter, todavía significa más de eso, más callado, más silencioso, más callada, más silenciosa, ¿sale? Y así se va con las demás y dependiendo de los adjetivos o adjetivos comparativos que aquí les muestren, ustedes van a ir colocando el nombre, ¿sale? A cada uno de los personajes que aparecen ahí. Bueno, ¿no? So, kids, I want you to stay tuned, so we will continue. Ok, kids, so we will continue. So, kids, now I want you to go to page 40. Go, please, to page 40. Please. On page 40, you will find a text. This text is about Disney World. Este text habla acerca de Disney World o mundo de Disney. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es unir las oraciones que tenemos abajo. Utilizamos la forma comparativa. Utilizamos ahí, si se pueden dar cuenta, adjetivos comparativos. Por lo tanto, son oraciones que hacen comparativos entre dos cosas. Pero ¿cómo vamos a saber cómo se realiza? Pues viendo el texto. Ahí nos los va diciendo, nos va dando las ideas de cómo unir cuál idea con cuál. Empezamos. Miren, tenemos la primera que ya está unida. Dice, Disney World is bigger, más grande, bigger than, siempre después del adjetivo comparativo va a ir el than, siempre. Bigger than es más grande que San Francisco. ¿Cómo? Esa ya la tiene ustedes hecha, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que me dice en el texto para que yo supiera que esta va unida con esta? Muy sencillo. En una parte del texto, específicamente la primera línea hasta arriba, lo primero dice, where we are having, nosotros estamos teniendo a wonderful vacation. Estamos teniendo una maravillosa vacaciones. Ellos le dicen vacation en singular, nosotros le decimos vacaciones en plural. Pero en inglés es vacation, perdón, en singular. Here, aquí, in Disney World. Ellos están teniendo unas maravillosas vacaciones aquí en Disney World. ¿Sale? Hasta ahí estamos bien. ¿En dónde? En Disney World. Y empezamos. Imagine this. Imagina esto. ¿Y luego qué? Imagina qué. It's bigger, más grande, than, que the city, la ciudad of the San Francisco. ¿Por qué sabemos que está hablando de Disney World? ¿Por qué se dice que es más grande que la ciudad de San Francisco? Pero si dice it's bigger, no dice que Disney World. Aquí esto no dice que es Disney World. Bueno, por lo menos no está escrito aquí Disney World. ¿Cómo sabemos que se refiere a Disney World? Porque venimos previamente en la oración hablando de Disney World. En inglés, para no ser redundante, ¿qué es esto? Un lugar, el lugar, como los lugares, los, para no ser redundante, que escribimos siempre el it. Si estuviéramos hablando de una persona, por ejemplo, voy a ponerme yo, Francisco, ¿no? Si estuvieran hablando de Francisco y dices algo de Francisco. No, Francisco se dedica a la clase de inglés. Punto. Y luego quieres decir, él juega fútbol a veces. Entonces dices, punto, he sometimes plays soccer. Ya no pones Francisco otra vez, no, pones él juega fútbol a veces. Entonces estás dando otra idea. Para no volver a poner Francisco y ya escribes he. ¿Sale? Y en este caso, pues es lo mismo. Utilizan el it. En este caso es it is. O sea, es. Pero it lo utilizan para una cosa. En este caso Disney World. Entonces eso nos dice que se está refiriendo con it's a Disney World bigger than the city of San Francisco. Ah, ok. Entonces Disney World se refiere que es más grande que San Francisco. ¿Sale? Eso es lo que nos dice en el texto o lo que nos dice que esto va con esto. O que está diciendo que Disney World es más grande que San Francisco. Bueno, vamos con la siguiente. Tenemos la número dos. ¿Qué dice? Lizzie thinks the Epcot Center is better than Magic Kingdom. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace saber que Lizzie piensa que Magic Kingdom, perdón, que Epcot Center es mejor que Magic Kingdom? Ahí hay una pequeña parte en la que dice. Eh, but. Espero la busquen. But. I like. Better. Aquí tenemos better que es mejor. Better significa mejor. Tenemos good que significa bueno. ¿Sale? Bueno, buena. ¿Sale? Pero este, el adjetivo comparativo de good es better. A diferencia de los demás que solo se le agrega la R y en este caso el big otra G. ¿Sale? En el caso de small, por ejemplo, ¿no? Normal, small. Bueno, comparativo más, small pequeño, smaller, más pequeño. Pero hay otros casos como este que es better que cambian completamente. Tenemos good que es bueno, buena. Entonces, better es mejor y cambian. Cambian. No, no es gooder. No, no existe como tal como comparativo gooder. Sino que es better el comparativo de good. Entonces dice, I like better. ¿Qué más? I like better. The Epcot Center. I like the Epcot Center better. Perdón. I like the Epcot Center better. Y si tú lo traduces literalmente no va a tener sentido. Pero I like es me gusta de Epcot Center mejor. Me gusta mejor. Nosotros no hablamos así. Pero los americanos si hablan así. ¿Y por qué quiero, por qué quiere decir que aquí, pero dices, bueno, pero no está diciendo que le gusta más que el Magic Kingdom? Pues ¿cómo sabemos que le gusta más que el Magic Kingdom? Porque arriba dice, viene hablando antes del Magic Kingdom, dice arriba, the Magic Kingdom is older than the other sections and it's nicer for really young kids. Entonces lo está comparando con el Magic Kingdom que es del que se está hablando previamente. Dice, but, está hablando ta, 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 ta. Pero me gusta el Epcot Center más. Ojo, yo sé que se pueden confundir aquí. Pueden decir, bueno, ¿qué better no significa mejor? Sí. Pero cuando tú dices, I like better, entonces estás diciendo que te gusta más una cosa que otra. Por ejemplo, I like better. Ah, por ejemplo, I like tacos. Better than, no sé, no sé, no sé, hamburguesas, hamburguesas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Obviamente en inglés el significado de más es more. Sí, este es el significado. Pero cuando tú quieres hablar de que te gusta algo más que algo que otra cosa, entonces no vas a utilizar more. ¿Por qué? Porque sí es, ni modo. Entonces, I like tacos better than burgers. ¿Sale? Me gustan más los tacos que las hamburguesas. Este es el mismo caso. Por el like de Epcot Center, better than Magic Kingdom. ¿Sale? Bueno, en este caso, es así. Least thing is that Epcot Center is better than Magic Kingdom. Y aquí se aplica el decir mejor. Tiene ese doble sentido el better. Cuando lo utilizas con like, I like algo, better than algo, entonces aquí para nosotros sería como que más. Porque nosotros nos decimos, me gusta más esto que esto, ¿no? Pero ellos no. Ellos utilizan better. Pero acá, entonces sí funciona como mejor. ¿Vale? Esa es la única complicada y es la que quería yo hacer para ustedes. El resto están muy fáciles. Les van a encontrar las respuestas ahí en el texto. Yo quisiera hacérselas y explicárselas también. Pero también creo que sería mejor que ustedes lo hagan. Bueno. Bueno. So, kids. And just as I've been telling you, stay tuned. We will continue. So, kids. This is the last exercise of this lesson. Okay, kids. I want you to turn your page to page 41. Page 41, please. Por igual. Ustedes tienen que hacer ahí en la página 41 una actividad en la cual ustedes tienen que escribir una postcard a un amigo. Una especie de carta. ¿Sale? En la cual ustedes les van a explicar a dónde fueron y van a hacer un comparativo de dos lugares a los que ustedes han ido. No sé si alguna vez ustedes fueron a African Safari, por ejemplo. Lo van a comparar como cuando ustedes fueron a Orizaba, por así decirlo. ¿Sale? Van a hacer un comparativo de dos lugares a los que ustedes han ido. O inclusive si no salieron a un lugar, digamos, tan llamativo. Si fueron a cualquier lugar ahí cerquita. Con otro lugar también cerquita al que hayan ido. O inclusive el mismo Fortino con el mismo Córdoba lo pueden comparar. ¿Vale? Y tenemos aquí debajo, tenemos unas preguntas. Pero lo más importante es que tenemos aquí debajo del recuadro, tenemos varios adjetivos comparativos. Ustedes los pueden ver aquí. Todos ya los vimos. Si no es que New, Newer, Newer y Nicer no los hemos visto. En este caso New es lo contrario a Old. A Old. Viejo, nuevo. ¿Sale? Newer, más nuevo. Nice. Nice es algo chido. Si dice, una persona es nice, no es que sea fresa. Una persona nice es una persona buena onda, chida. ¿Sale? Lo mismo si hablamos de un lugar. Si hablamos de un lugar, por ejemplo, Fortin is a nice place. Bueno, nice para un lugar es un lugar chido. Un lugar bonito, un lugar agradable. ¿Sale? Entonces eso es nice. Entonces nicer, más chido, más agradable. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo primero. Aquí yo elaboré siete oraciones que ustedes van a utilizar. Solamente ustedes van a llenar los espacios con, obviamente, con lo que está requiriendo debajo de cada uno de esos espacios. Utilizando cada uno de los adjetivos comparativos. Aquí tenemos el adjetivo que van a utilizar en esta oración. Este el que van a utilizar en esta oración. Obviamente lo van a utilizar, no así, sino en su forma comparativa. Bueno, voy a empezar por la primera y dice, my vacation was on. Mi vacación o mis vacaciones fue en. ¿En dónde fue? Y le pones a alguna ciudad, la que tú quieras. Vamos a suponer que es, no sé, Veracruz. ¿Vale? Por decir algo. ¿Vale? Ya se depende de usted. Bueno, en este caso, este lo pueden utilizar aquí intercambiablemente. Lo pueden utilizar dependiendo de la situación. Voy a hacer la dos. Dice city. Voy a hacer la comparación de una ciudad con otra ciudad. Aquí escribo, por ejemplo, Veracruz. Y me está pidiendo big. Y tenemos que poner qué ciudad es más grande que otra ciudad. Por ejemplo, Veracruz. Is. Es. Y ponemos el adjetivo comparativo. Comparativo adjetivo. Que es big. ¿Cuál es el de big? Aquí lo tenemos. Bigger. O sea, más grande que. ¿Cuál ciudad? Eh, no sé. Córdoba. No estoy seguro si es más grande Veracruz que Córdoba. Pero es un ejemplo. ¿Vale? Veracruz is bigger than Córdoba. Y aquí cumplí con que dice city. Ciudad. Y ciudad. Y el adjetivo comparativo de este que aparece aquí. Vamos con el número tres. Y ya el resto de ustedes, de ahí lo van a hacer ustedes. En su casita. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, que es small. Que es pequeño. Igual, te pide una ciudad. Compararla con otra ciudad. Eh, vamos a otra vez a utilizar. Igual se pueden utilizar las mismas ciudades. Pero yo quisiera utilizar otras dos. Por ejemplo, portín. Portín. Is smaller. Small es pequeño, pequeña. Pero smaller es más pequeña. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Más pequeña qué? ¿Qué? Bueno, podemos utilizar, para no utilizar el mismo, podemos hoy y sábado. ¿Vale? ¿Ya vieron qué sencillo es? Bueno, vamos con la siguiente. La cuatro. ¿Sale? Les voy a ayudar a esa. Ok. Y aquí nos está diciendo place. ¿Qué es place? Y otro place. Place es lugar. Aquí no necesariamente tiene que ser una ciudad. Sino algún lugar. Por ejemplo, un parque. Algún. Alguna construcción. Algún monumento. No sé. O bueno, un parque. No sé, no sé. Algo por el estilo. Por ejemplo, vamos a poner. Y tenemos all. Ponemos acá el que es all. El que es más, más antiguo. Que es lo que está requiriendo aquí. Del que se está hablando del adjetivo. Y aquí, por ejemplo, no sé. ¿Qué, qué, qué podremos poner? ¿Qué lugar sería más antiguo que otro? Por ejemplo, el parque del centro de Córdoba, no, no, no sé su nombre. Bueno, no lo recuerdo más bien. Sí, 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 por algún momento lo investigué. Pero no recuerdo el nombre que está en el centro del parque, que está en el centro de Córdoba. Pero por, voy a poner así. Córdoba. Córdoba, downtown. Downtown es el centro, ¿sale? O sea, el downtown, el centro de Córdoba. Downtown is older than, ¿qué lugar? Por ejemplo, el parque de los dinosaurios de Orizaba. Es más viejo que el. Dinosaurs. Dinosaurs. Park. Dinosaurs. Park. ¿Sale? Es un lugar comparado con otro lugar. Y así ustedes. En las cinco van a comparar ustedes una cosa con otra cosa. Y van a utilizar cheap, que es barato. Cheaper, que es más barato que esto de acá. Yo les doy una recomendación. Por ejemplo, pueden utilizar dos cosas. Por ejemplo, si alguna vez ustedes fueron a algún lugar en el cual compraron un souvenir, un regalo para traerse para acá, para regalarle a alguna persona. O para ustedes quedárselo, como recuerdo de que fueron a aquel lugar. Es más barato que alguna otra cosa que compraron en otro lugar. Si no es el caso que ustedes tengan una experiencia tal cual así. De que se compran un souvenir, un present, un gift. Algo, un regalo para alguien o para ustedes, como recuerdo, de ese lugar. Entonces pueden optar por utilizar dos cosas de la vida cotidiana. Comparar un carro con una bicicleta. Comparar, este, no sé. ¿Qué será bueno? No sé, ¿qué cosa es más cara que otra? Un edificio con una casa, ¿no? Más caro un edificio, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, es más barato una casa que hacer un edificio. No sé, hay mil cosas en el mundo en las cuales se pueden comparar, digamos, precios. Entonces aquí tenemos cheap, que es barato. Cheaper, esto es más barato. Cheaper than. Y el que el otro, ¿sale? Y bueno, tenemos acá la número 6 que dice street. Vamos a comparar un street que es calle con otra calle. ¿Y cuál es el adjetivo que vamos a utilizar? Clean. Clean es limpio. Cleaner. Obviamente va a ir aquí. Más limpio. Tenemos que comparar cualquier ciudad. Le ponemos acá. Que es, por ejemplo, la avenida real, ¿no? En Orizaba. Is cleaner than... No sé, otra calle. No sé. No sé, otra de acá. ¿Sale? Y así. Tenemos por último la 7. Y aquí vamos a hacer como una comparación de dos personas. Específicamente del sexo femenino. Tenemos a person con otra persona. ¿Sale? Y vamos a utilizar el adjetivo que a mí se me olvidó poner acá, que es pretty. Entonces, vamos a poner el nombre de una persona. Is más, más que, más prettier, más bonita que otra persona. ¿Sale? Muy bien. Y eso es lo que van a hacer ustedes como actividad en su casa. So, kids. That's it for this lesson. That's it. So, I hope you can do your best. And so, as I've been telling you before, I send you a warm hug. Take care. And see you later.